¿Cómo está? Bienvenido a Noventa Noche. Estamos teñidos de rojo y blanco. Comenzamos en vivo con nuestro enviado especial, Gerson Taipe, desde Nueva Zelanda. Entren a la selección. ¿Cómo te va, Lorena? Por supuesto, arrancando este noticiero de Noventa Noche con los trabajos de la selección en Peruan. Aquí, siendo exacto, las 6 y 3 de la tarde, culminando su segundo día consecutivo de labores, el equipo de Ricardo Gareca, nos han dejado nuevamente ingresar a los trabajos de la selección porque, a ver, trabajaron en estricto privado, imagino yo, pues, ya planteando lo que va a realizarse el fin de semana ante la selección de Nueva Zelanda. Nos permitieron estar en el inicio de los entrenamientos, viendo los calentamientos, los jugadores que ya se encuentran con el equipo completo, Lorena. Así que, bueno, ya finalizando y haciendo más un trabajo recreativo al final de la práctica, como puedes ver, con los jugadores ejecutando disparos sobre el pórtico que defiende en ese instante José Carvalho. Y atento a ello estaba Jefferson Farfán, está Ruiz Díaz, está Cueva, está Reina, está Cela, está Carrillo. Tenemos a Víncula también. Ruiz Díaz con nuevo look. Al portero Cácer, ahora que toma la... Sí, le dicen Sayayin, en las redes sociales están, lo mencionan como Sayayin, básicamente por el color de cabello que está estrenando Raúl Ruiz Díaz, pero bueno, definitivamente que es el jugador que más llama la atención, básicamente por el nuevo look que ha estrenado, por supuesto, en la selección peruana. Todavía no tenemos confirmado, Lorena, quién va a declarar a la prensa porque se tiene estimado que hable un jugador o dos jugadores en todo caso con los medios de comunicación. Por supuesto, la Tina estará con este jugador. Están contentos. A Víncula bromear con sus compañeros. El ambiente es ese, Lorena, para serte sincero. Ahí está Cueva, Farfán, a Víncula. La selección es ese, mucha algarabía, mucha alegría. Y a la distancia lo mira Ricardo Gareca con una sonrisa muy grande también. Es lo mismo que en Alberto Solano, el comando técnico que reían justamente luego de la aceleración del Víncula, tras anotarle el tanto al arquero. Así que, bueno, es lo que podemos mostrar, Lorena, ¿no? Un ambiente de mucho jubile, mucha alegría entre los seleccionados, el comando técnico. Lo vemos a Flores, por ejemplo, molestando a Renato Tapia. Ahí está, miren. Son Flores que a pesar de haber acumulado casi 28 horas de viaje, porque él viene de Dinamarca, lo hace con un espíritu jovial, míralo, compartiendo con sus compañeros, trabajando a la parte de sus compañeros. De hecho, sea de paso, eso es importante, porque sus compañeros ya tienen un día ya de aclimatación, por así decirlo, ¿no? De acostumbrarse al cambio de horario y al jet lag. Y también, déjame decirte, Lorena, que han permitido, por segundo día consecutivo, el ingreso de hinchas a las prácticas de la selección nacional. Ahí estamos viendo justamente un grupo de hinchas, ya más numerosos, en comparación al día de ayer, que están presenciando los trabajos de la selección, tal igual que la prensa. Yerson. Sin hacer bulle, con el respeto debido, organizados, presenciando en la labor. Te escucho, Lorena. A propósito, la prensa neuzuelandesa había destacado la cantidad de periodistas peruanos que habían llegado con el equipo en el mismo avión a cubrir. ¿Era algo que, inesperado para ellos, insospechado? Por supuesto, no solamente la cantidad de periodistas que acompañamos a la selección, sino la cantidad de peruanos que recibieron a la selección peruana. La algarabía, la alegría que habían mostrado, se va acercando a la jefe de prensa. Romín Antoniaci. Antoniaci, para decirnos que tenemos que dividirnos. ¿No? ¿Ok? Acá está bien, ¿ok? Y ustedes hacen otro. Sale Edison Flores, ¿no? Sí, sale Flores. Sale Edison Flores, entonces confirmado, va a salir Edison Flores. Que acaba de llegar. Están armándose los grupos. Acaba de llegar, exactamente. Y algo que destacar, Lorena, Edison Flores llegó hoy, no muy temprano, 5 de la mañana, hora de Oakland, por supuesto. Y tuvo toda la predisposición de hablar con la prensa. Paró, declaró mil veces. De verdad que tiene un ánimo espectacular y digno de resaltar a Edison Flores, que contó la humildad del caso, que justamente se acerca para conversar. De oreja a oreja la sonrisa. Todos los medios vamos a tenerlo. Ahí son Flores. Se acerca, me parece, un sector todavía. Vamos a esperar un segundo nada más. Mientras tanto, ahí está Jefferson Farfán, por ejemplo, saludando a Norberto Solano, al igual que Cristian Cuevas, se van acercando. Ahí está. Algo le viene diciendo Farfán y Cuevas a Norberto Solano. Bueno, no cabe duda la calidad técnica que tiene Norberto Solano para pegarle al balón. Tiros libres magistrales. Algo le está diciendo por la ejecución de los disparos. Claro, por supuesto. Y algo le dice Farfán y Cuevas, ¿no? De hecho... Que les enseñe, que les dé el truco. A pocos jugadores pasan por el lado de... De hecho, Norberto Solano comparte mucho secreto con los futbolistas, comparte mucho con los jugadores que son los encargados de pegar a los balones detenidos. Van culminando, en todo caso, ya le ordenan las prácticas. ¿Quién? Cuevas. Nos confirma entonces. Nos confirma entonces Romina, que va a hablar Cristian Cuevas. Perfecto. Se va a acercar entonces en un instante también Cristian Cuevas. Es importantísimo conocer la palabra del hombre de Sao Paulo. Vamos a esperar entonces que se rehidrate Cristian Cuevas para que pueda... venir a conversar con la prensa. Sí, Lorena, te escucho. Y ante la ausencia natural de Paolo Guerrero por esta suspensión, ¿sería Ruidías quien saldría a la cancha? ¿Tenemos una idea del once? Sí, el once no se movería para nada, Lorena. La duda básicamente está en el ataque. Ruidías es el hombre perfilado y conociendo a Ricardo Gareca, ¿quién tendría que ocupar el puesto de Paolo Guerrero? Vamos a ver, ¿se va acercando Cristian Cuevas? ¿Qué te parece si podemos...? Lo escuchamos, dale. A ver, Cristian, a ver cuál es la que se juega perfecto para romper cintura con una gantelaja, ¿no? Porque fue de bondadilla... Ah, bueno, yo hago lo mío, ¿no? Va a acercarse Cristian Cuevas, entonces... Va a acercarse Cristian Cuevas, entonces, un instante para declarar. La gente se amontona, por supuesto, pero no se preocupe que va a venir a hablar con nosotros. Vamos a tener un diálogo con Cristian Cuevas, al igual que con Eison Flores. Mientras tanto, seguimos viendo a Ricardo Gareca, que viene conversando. Vamos a hablar con Eison Flores, ahí está. Sí, muy bien. Llegué de un viaje largo, pero bien contento de poder estar aquí ya entrenando, así que he esperado al partido que viene. ¿29 horas acumulaste? 28, creo. Sí, 28 horas con dos escalas, así que... No, igual contento, igual ansioso de poder llegar aquí. Y bueno, ya de esa larga travesía ya estoy aquí, así que bueno, contento. Como voluntario, creo, porque te hemos visto con sonrisa, jugando, contento y además incorporado. Te salimos, ¿sabes, no? Sí, claro, contento. Siempre, ¿no? Siempre poder estar acá, compartir con mis compañeros que no lo veo hace algún tiempo, hace unas semanas y... Bueno, es grato verlos y también es grato jugar con ellos. ¿Cómo culmina las prácticas, Eison, luego de ese largo día? ¿Qué es lo que han practicado? No, este, movimientos de ataque, defensa y bueno, este, es parte de lo que pueda pasar del momento del juego. ¿Cómo termina ese cuerpo, Eison, luego de esas largas horas de viaje, ahora entrenando, el día todavía no acaba acá en Oakland? ¿Cómo estás? Bien, este, contento, aún no tengo sueño, espero que me agarre el sueño en la noche, así que, así que nada, este, tratar de descansar en la noche. ¿Qué tal te ha recibido el grupo? ¿Cómo lo has encontrado a este grupo que, por supuesto, se mantiene unido, se mantiene concentrado en el objetivo? Sí, concentrado, este, contento y, bueno, este, siempre la alegría está, así que hay que remar para un solo lado y jugar de la mejor manera. ¿Estás haciendo allá en el arco que se reían todos, bromeaban todos? ¿Qué estaban haciendo allá en el arco, los disparos al portico? Ah, no, yo no puedo estar ahí, pero seguramente, este, trabajo de definición y, bueno, este, algunas, algunos, este, algunas competencias. ¿Tú estás bien? ¿No tienes ningún problema muscular? ¿Todo bien contigo? Sí, todo muy bien, este, todo tranquilo y, y bueno, este, ansioso de poder, de poder seguir así hasta la hora del partido. Decía que faltan pocas horas, las referencias del propio en relación al equipo rival, que son dos factores, el tamaño del jugador. ¿Hizo ejercicios en el avión, quizá, para evitar cansarse? Sí, creo que la charla que tuvieron en algún momento con el propio ya por separado, está abajo. Sí, este, bueno, son, es parte de lo que nos va a tocar en el, en el, en el partido. Ellos son fuertes en el juego aéreo, así que, tratar de contrarrestar eso lo más rápido posible y estar bien contestado, ¿no? El ensayo incluido uno y dos delanteros, ¿verdad? Solo con Jeffrey y después Jeffrey y Rubínez. Sí, 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 bueno, igual esto no se confirma hasta, hasta el último, así que, bueno, como dije, tratar de, de dar lo mejor, lo que, los que, los que, los donches que entran al campo y, 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 y los que toque estar afuera a apoyarlo. Sobre todo, Edison, eh, apoyando al capitán, ¿no? Al gran capitán, porque definitivamente se lo merece. Sí, bueno, como dice, este, igual, el apoyo de nosotros está siempre, así que, nada, este, tratar de, de dar lo mejor en nosotros y, y bueno, que, que él se sienta también contento porque es parte del grupo, ¿no? Ahora, este viento, o sea, se asemeja en algo a Chiclayo. Flor, tú has jugado en Chiclayo, o sea, se asemeja en algo, porque dicen que en Wellington es peor incluso el viento. Sí, sí, se asemeja un poco al Chiclayo en las noches, así que, así que, bueno, esto, esto es, este, es parte del fútbol, ¿no? ¿Llegó la hora? Sí, este, aún no, eh, el día sábado de aquí, eh, ya, eh, será el momento de, de poder estar preparado, ¿no? Bueno, espero, ¿no? Espero, 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 gratamente poder anotar un, un, un gol o, o alguna ocasión de gol o, 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 cualquiera que meta un gol, este, bueno, no, es que, se pierde la clave a la silaba. No, se pierde la clave, ese, ese, ese es verdad, pero digo, ¿cómo asimilas el momento, cómo asimilas el momento, hizo, no, de convertirte en un fútbol importante en la selección, eh, con, con la corte de edad, y, pero, con mucha experiencia. Eh, no, este, juego, trato de jugar siempre con la responsabilidad de, de, de estar en, en una selección, trato de, de dar lo mejor de mí, de dejar todo en el campo, y, bueno, este, de aprovechar el momento bueno, y, bueno, en, apoyar siempre a mis compañeros y a la selección, que es lo más grato que me toca, ¿no? ¿Siente ese respaldo de la gente, del, del pueblo peruano? Porque en Lima eres un boom, o sea, le hacen las orejas y todo, eres, de verdad eres un boom. Sí, este, bueno, agradecerle, ¿no? Agradecerle en todo momento el apoyo hacia mí, hacia todos mis compañeros, o sea, todo el cuerpo técnico que es, que es, que es muy grande, así que, muchas gracias por eso y a seguir apoyándome. Gracias a ti. Gracias a ti. Ahí estaban, entonces, las, las, las palabras de Edison Flores, que ha tenido la diferencia de, de declarar con la paciencia. A toda la gente de Trujillo, un saludo. Realmente, qué ubicado es Edison Flores, qué calmado, qué ponderado, siendo tan joven, pero tan calmado. Realmente es de destacar que es parte del trabajo que ha logrado también el profesor Gareca, de darle esa tranquilidad. Aún no hemos logrado nada, el objetivo es el mundial, tenemos que terminar de jugar y lograr la clasificación. Vamos a escuchar si tenemos más declaraciones, en todo caso, del equipo. Vamos a regresar contigo, Gerson, esperando las declaraciones de Cueva. No te despedes, por favor, no vayas a pagar tu señal, pero queremos mostrarles lo que ha sucedido con unas declaraciones que ha dado el presidente de la Comisión Antidopaje de la Confederación Brasileña en esta oportunidad del fútbol, Fernando Solera. Él ha señalado que la situación de Paolo Guerrero es complicada, como lo va a explicar en el reporte de nuestro canal aliado, Bad News. Así es. Antes de todo, un saludo desde Sao Paulo. Según el presidente de la Comisión Antidopaje de la Confederación Brasileña de Fútbol, desde el 2015, todo lo que un futbolista inquiere es de su propia responsabilidad. Así que todo lleva a creer que Paolo Guerrero sufrirá una sanción de por lo menos un año. Es decir, hay muy pocas posibilidades de que él pueda estar en la Copa del Mundo. El histórico del delantero peruano en el fútbol brasileño lo ayuda. Yo tengo el cuidado de separar todos los exámenes que tengo de Guerrero. Fernando Solera dijo que tuvo el cuidado de separar todos los exámenes de Guerrero desde el 2012, cuando jugaba por el Corinthians, y todos son negativos. Todos los exámenes de Guerrero son negativos. Sin embargo, el resultado analítico adverso lo compromete. Según Solera, hay la posibilidad de que sea té de cocaína. Puede ser también uso de cocaína. No se puede afirmar, pero eso sí es posible. Él no conoce siquiera un caso en el que el futbolista no hubiera recibido ninguna penalización. Si el reglamento será cumplido con rigor, él seguramente será penalizado. Pero la sanción de cuatro años puede disminuir a dos años si se prueba el origen de la substancia. Vale decir que Fernando Solera no tiene todos los documentos del caso Guerrero, pero conoce muy bien todo lo relacionado al doping en el fútbol internacional. Eso es lo que tenemos de esta preocupante información, amigos, en el Perú. Desde Zapalda, Danzister, para Latina. Un saludo para Danzister también desde aquí, desde Latina. Vamos al plano político. Lo que ha sucedido hace instantes, porque la bancada de Fuerza Popular ha expresado su respaldo al vocero de su partido, Daniel Salaverri, quien señaló que denunciará constitucionalmente al fiscal de la nación, Pablo Sánchez, por supuestamente no adoptar las medidas necesarias para preservar la imagen de imparcialidad y transparencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en el caso Odebrecht. El anuncio lo hicieron, ahí lo está viendo, a través de las redes sociales. Porque vamos a hacer una pausa. No, no, lo que pasó en la Comisión de Constitución. Hubo un debate acalorado. Pedían que retiren insultos, los retiraban, pero no los retiraban, y así se pasaron discutiendo. ¿Por qué? Porque al final, por mayoría, decidieron que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sí está obligado a comparecer ante la Comisión Lavallato. El presidente incluso, dijeron, podría ser acusado constitucionalmente al concluir su mandato. A mí me parece que hay una doble moral del fujimorismo. Retire la palabra, congresista lescano, para poder continuar. Oiga, ¿qué sé? ¿Retira usted la palabra, congresista lescano? Retiro, pero queda, presidente. Cantinfla. Retiro, pero recontra quedó. Insultos y ataques que no respetaron ni a los menores presentes en el hemiciclo. Así fue el debate en la Comisión de Constitución, cuya mayoría opinó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sí está obligado a comparecer ante la Comisión Lavallato. Parece que estoy a una universidad de Puno. A ver, déjame, por favor. Hay un colegio de niños arriba viendo este debate. Yo les pido que sea alturado. El informe agrega que una comisión del Congreso sí puede investigar a un presidente por actos realizados antes de asumir su mandato. Además, precisa que el jefe de Estado puede ser acusado constitucionalmente luego de concluir su periodo de gobierno. No nos gusta el Tribunal Constitucional y qué cosa, lo acusamos constitucionalmente y nos deshacemos de él. No nos gusta el fiscal de la nación, entonces nos deshacemos del fiscal de la nación. Estamos hartos de un ministerio público que no levanta ni un solo dedo y que se escuche bien, no levanta ni un solo dedo respecto de las empresas consorciadas. El oficialismo justificó que PPK se negara a recibir a la Comisión Lavallato y enviera respuestas por escrito. Sin embargo, Úrsula Letona precisó que serán los integrantes de este grupo de trabajo quienes determinen la forma en que el presidente deba declarar. Todos los funcionarios, todos estamos obligados a comparecer a la Comisión Investigadora del Congreso. Acá se van a investigar hechos producidos cuando el señor presidente de la República fue ministro de Estado del ex gobierno del señor Alejandro Toledo. Vicente Ceballos, vocero del partido de gobierno, no descartó que el fujimorismo pretenda la vacancia presidencial. Hay también la intención de dar un mensaje político, conmigo no te metas, y quizás también ir forzando o construyendo mecanismos para generar en el futuro una vacancia. La gran interrogante es si ahora el presidente aceptará o no someterse a lo dictado por la mayoría formada por el APRA y el fujimorismo. Y cuando regresemos, los neozelandeses le prohíben a la barra peruana usar instrumentos y banderas durante el partido. ¿Por qué? Todos los detalles al regresar. El bloque deportivo de noviembre. Lo adelantábamos antes de la pausa. Los neozelandeses quieren evitar que los hinchas peruanos se hagan sentir en este Westpac Stadium y han prohibido a nuestros compatriotas el ingreso de instrumentos musicales y banderas. Los hinchas peruanos en Nueva Zelanda preparan una verdadera fiesta en las tribunas del Westpac Stadium, pero han recibido una mala noticia. La Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda ha prohibido el ingreso de cualquier instrumento musical en el estadio del primer partido del repechaje. Que no podemos entrar los bombos, no podemos entrar las cornetas, no podemos entrar los bongos, los cajones y todos los instrumentos que hagan ese tipo de bulla para que la gente se pueda alentar. Lo toman como una ventaja, realmente no lo podemos entender. Pero eso no es todo. Algunas banderas peruanas tampoco serán permitidas en el estadio de Wellington. No nos permiten ingresar al estadio con banderas de este tamaño. Máximo un metro. Máximo un metro. Las banderas que pasan de ese van a ser decomisadas en la puerta del estadio. Al igual que los instrumentos. Al igual que los instrumentos. Los neozelandeses saben que el aliento de los hinchas peruanos será importante y quieren evitar que nuestros compatriotas se hagan sentir. Tenemos nuestros instrumentos, tenemos todo listo. Esta bandera es muy grande. Yo de todas maneras la voy a llevar y la voy a camuflar. Voy a tener que camuflarlo para ver si es que puede entrar o no. Espero que no me lo quiten nada más. Pero de todas maneras, no, obviamente, oficialmente no, no puedo entrar con esto. Y eso a mí es indignante. Así no llevemos bombos, bubucelas, pitos, maracas. De todas maneras los peruanos se van a hacer sentir porque para bulleros nadie nos gana. Y a pocos días del repechaje en las redes sociales de nuestros seleccionados nos van a mostrar cómo es la blanquirroja desde adentro. Estos son los momentos en la intimidad de la selección peruana. Videos registrados por los mismos protagonistas como André Carrillo, que apenas llegó a Nueva Zelanda, puso el sabor en la concentración. Luego de 30 horas de vuelo, Edison Flores fue recibido con lluvia en Oakland, pero apenas llegó al hotel. Las risas no faltaron en la partida de Nintendo Wii de Cartagena y Jordi. Se fue, se fue. Para Tapia y Ramos, la salsa y los masajes parecen ser una buena combinación. Saludo a la gente, no me lo hago. No, a ti no, no, a ti no, 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 no. Acvíncula también se concentra con salsa. Esto es un poco de la blanquirroja desde adentro, una selección que deja notar que es un solo puño y se concentra en el objetivo del mundial. El bloque deportivo de 90 Noche. Bueno, y para decidirnos, nos vamos a dejar con un video tierno. Resulta que es una pequeñita, un pequeñito que se quedó maravillado. ¿Qué estaba mirando? ¡Los adornos de Navidad! Y naturalmente su mami, ahí, decidió grabar el momento. Usted está bien informado. Se queda con el show del fútbol. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!